La ciencia es una actividad muy creativa y que requiere mucha imaginación para poder jugar con ella. Esto es así porque la naturaleza es sorprendente. Cada vez que investigas, que rascas en algún campo, vas a encontrar unos sucesos o fenómenos que van en contra de tu intuición. Esto es más exagerado si nos vamos a objetos a una escala muy distinta de la nuestra, si nos vamos a objetos muy grandes como estrellas o galaxias o nos vamos a objetos muy pequeños. Yo trabajo con materiales magnéticos muy pequeños, especialmente aplicados para la medicina y es de esto de lo que voy a hablar. Pero antes vamos a ponernos, supongo, en escala. Para eso os voy a pedir a quienes tengáis el pelo largo que cojáis un único pelo, lo paséis por delante de vuestros ojos y os fijéis qué fino es un pelo. Para los que no tenemos el pelo tan largo, mejor pongo una imagen y lo comparamos. Un pelo humano es aproximadamente 0,02 milímetros de grosor. La torre del edificio en el que estamos mide 140 metros, es 10 millones de veces más grande aproximadamente. Pues ahora aquí lo que os imaginéis, que ese pelo que todavía tenéis en la mano sea del tamaño de la torre. Nosotros seríamos unos pequeños seres vivos que estaríamos dentro de ese mismo pelo que tenéis en la mano. Seríamos así de pequeños y seríamos el tamaño de los virus. Y no seríamos los más pequeños todavía. Todavía existirían materiales más pequeños y es en esos materiales con los que yo trabajo. Materiales como este. Estos de aquí son unas pequeñas esferas de solamente 20 nanómetros de diámetro. Un nanómetro, milmillonésima parte del metro. Y estos materiales, por el simple hecho de tener un tamaño tan tan pequeño, tienen unas propiedades sorprendentes que en principio van contra la intuición. ¿Por qué aplicarlos para la medicina? Pues porque tienen el tamaño adecuado para interaccionar con las entidades biológicas de las que se compone la vida. Esta primera imagen de arriba a la derecha son virus. Tienen unos 100-120 nanómetros de diámetro. En el medio, mis nanopartículas. Y aquí abajo, una representación del ADN que tiene unos 2-3 nanómetros de diámetro. Ahora bien, ¿a qué me refiero con propiedades sorprendentes? Os voy a poner un ejemplo visual. El oro. Imaginaos que tenéis un lingote de oro en vuestras manos. Sorriso un poco, tenéis un lingote de oro en vuestras manos. Rascáis un poco, saquéis una pequeña viruta de oro. ¿Y de qué color es? Dolada. ¿Cómo va a cambiar el color? Sin embargo, esto es lo que pasa si cogemos partículas de oro muy pequeñas. Ocurre que son de otro color. Por favor, esta copa que os pongo aquí, esa copa de licurgo, tiene 24 siglos de antigüedad. Es una copa de vidrio que tiene unas pequeñas inclusiones de oro del tamaño de los nanómetros. Si no tuviera esas pequeñas inclusiones, sería vidrio transparente como el de cualquier vaso que estamos acostumbrados a manejar. Sin embargo, como tiene ese oro, es de color roja. No dolada, roja. Otro ejemplo de propiedad sorprendente por cambiar de tamaño, ahora ya entrando en el magnetismo. Imaginaos que tenéis un imán. Un imán tiene su polo norte, su polo sur, aunque yo creo que es más fácil verlo como una flechita, como un vector. Si cojo ese imán y lo parto a la mitad, tendré dos imanes. Dos imanes orientados en la misma dirección que el primer imán. Si sigo partiéndolos a la mitad, seguiré teniendo imanes cada vez más y más pequeños. Cabe preguntarnos, si sigo haciendo imanes cada vez más pequeños, ¿llegará un momento en que dejen de ser imanes? Pues sí. ¿Y eso es lo que pasa si tenemos imanes del tamaño de nanómetros? Pasa que esos imanes, que en principio son magnéticos, se comportan como si aparentemente fueran no magnéticos. A eso le hemos puesto un nombre muy de superhéroe, el superparamagnetismo. Y esto tiene dos causas. La primera, el tamaño, y la segunda, esa temperatura. Si cojo esos imanes y los congelo, pero los congelo bien, hasta 200, 250 grados bajo cero, volverán a ser imanes. Es debido a la temperatura ambiente y el pequeño tamaño por el que se comportan de esta manera tan especial como si fueran no magnéticos. Pero os he dicho que siguen siendo materiales magnéticos. Fijaos, aquí tengo un pequeño líquido, un líquido con muchos de estos imanes. Ellos no producen campo magnético. Yo le acerco un clip, un borígrafo, cualquier cosa metálica y no lo va a traer, pero siguen siendo imanes. Lo que pasa es que si yo le acerco un imán, el líquido se comporta como un material magnético y se acerca al imán. Bueno, esto es todo debido a estas propiedades tan particulares que tienen debido a la nanoscala. Pero vale, tener un líquido magnético no ayuda a gran cosa. Sin embargo, la gran utilidad está en estos pequeños imanes chiquititos. Imaginaos que yo tengo uno de esos imanes y les pongo un pegamento especial que haga que se pegue solamente a una sustancia que yo quiera. Y que como le estoy poniendo, ese pegamento se va a pegar a algo. Ahora tengo ahí esos pequeños imanes dentro de la botellita y si aplico un campo magnético externo, voy a conseguir que los imanes se separen. Como le he puesto ese pegamento, va a separar consigo a lo que se haya pegado. Entonces, como vamos a ver, como poco a poco la botella se va a ir limpiando y esto ya es una aplicación interesante y tiene muchas utilidades. Una de ellas es purificación de aguas. Puedes utilizarlo para retirar microbios o sustancias nocivas que hay en el agua que vayamos a beber. Otra de ellas puede ser, por ejemplo, para concentrar sustancias. Tú tienes una muestra de un paciente, de eolina o de cualquier cosa, y buscas solo algo muy pequeño. Echas nanopartículas, separas y las atraes. Y bueno, muy útil. Ahora os voy a hablar un poco de exactamente en qué trabajo yo, de mi proyecto de investigación, que va sobre detectar una proteína, la PSA, en sangre. Pero antes, una pregunta. ¿Sabéis cómo funciona un test de embarazo? Un test de embarazo lo que busca es detectar una proteína que las mujeres tienen en sangre o en eolina solamente cuando están embarazadas. Entonces, los test de embarazo que ya podéis comprar tienen unas bolitas muy pequeñas, del orden de los nanómetros, con un pegamento especial, que serían estas bolitas que están aquí a la derecha. Cuando yo he hecho la muestra, el líquido se propaga por el papel, como por cualquier otro papel, se va mojando poco a poco y la muestra que tú tienes se interactúa con esas pequeñas bolitas y se pegan. Luego, más adelante, tenemos dos líneas. La primera línea, la línea de detección, que se llama, donde hay un pegamento que se pega solamente a esa proteína que tú buscas detectar y una segunda línea que es la línea de control. Según va avanzando el líquido, llegará la proteína y se quedará pegada la primera línea. Y con ella se quedan pegadas las nanopartículas. Y el resto de nanopartículas que no tengan proteínas se van a pegar en la segunda línea. Este es el test de embarazo. El test de embarazo, como sabéis, es algo muy barato, tiene un precio razonable, 10, 20 euros, y es muy fácil de usar. Cualquiera puede ir a la farmacia y usarlo. Es decir, es una aplicación muy útil, pero tiene una pequeña desventaja, que es una prueba cualitativa. Solo te dice si hay positivo o negativo. Para ciertos tipos de enfermedades, a ti te interesa saber cuánto hay de eso. No exactamente si existe un poco, sino cuánto hay. Y eso es en lo que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando en desarrollar un elemento sensor que podamos acoplar a pruebas como la del test de embarazo y te pueda determinar, contar, gracias al pequeño magnetismo de esas bolitas chiquititas, cuánto hay de esos imáncitos y, por regla de tres, cuánto hay de la proteína que buscas. Hasta ahora solamente hemos visto aplicaciones de las nanopartículas fuera del cuerpo. Pero, sin embargo, estas nanopartículas no son tóxicas apenas. Se puede conseguir meter dentro del cuerpo humano sin producir efectos nocivos. Uno de los campos en los que más se está investigando y con más prometedores resultados es el desarrollo de medicamentos magnéticos. ¿Por qué medicamentos magnéticos? Imaginaos que tenéis un golpe, por ejemplo, en el codo tenéis una inflamación y vuestro médico receta un antiinflamatorio oral. Para que ese antiinflamatorio funcione en tu zona afectada, necesitas que ahí haya una concentración mínima en la zona afectada, pero para que la haya ahí, la tienes en el resto del cuerpo. Es decir, tú necesitas una cantidad mínima de medicamento, pero te estás tomando muchísimo más para asegurar que llegue lo suficiente a donde lo necesitas. Claro, en el caso de un antiinflamatorio o medicamentos así, no hay grandes efectos secundarios, pero para otro tipo de enfermedades hay que intentar introducir el menor número posible de medicamentos. Entonces, para ello hay gente que está desarrollando medicamentos magnéticos que se componen principalmente de un recubrimiento donde dentro tiene tanto material magnético como el medicamento que quieres desarrollar. Colocando un campo magnético externo, un imáncito o algo así, puedes conseguir que ese medicamento, en vez de estar viajando por todo tu flujo sanguíneo, se concentre en una zona. Al cabo de unos minutos o horas, el recubrimiento se va degradando y suelta el medicamento. Otra aplicación en vivo, la hipertermia. Y si utilizamos estas nanopartículas como si fueran un medicamento, imaginaos otra vez, una nanopartícula con un pegamento especial, la tomas en el cuerpo y esa partícula se pega solamente donde tienes células tumorales, como estas que represento aquí tan feas, estas verdes. Una vez que se pegan ahí, tú puedes, mediante un campo magnético, ya habéis visto, si pongo un campo magnético se atraen. Si pongo un imán a un lado y luego un imán al otro, primero irán para un lado y luego para el otro. Si hago este cambio del campo magnético muy rápido, del orden de mil o un millón de veces por segundo, voy a conseguir que las nanopartículas vibren y van a vibrar tan rápido que van a producir un aumento local de temperatura. Ese aumento local de temperatura es suficiente para matar las células solamente donde haya nanopartículas, por lo cual es un método que puede evitar, bueno, un método de cura de cáncer. Bueno, se me está acabando el tiempo. Dense en cuenta que yo les he contado cuatro aplicaciones de nanopartículas magnéticas. Hay más. Y hay muchísimos más otros nanomateriales. Y muchísima más otra investigación. Lo que quiero llegar a decir y la idea que quiero transmitir es que realmente toda esta investigación de materiales que antes no conocías y que ahora se está conociendo se pueden desarrollar y se pueden utilizar para aplicaciones que todavía no tenemos bien cuantificadas cuántas van a ser. ¿Quieren cambiar el futuro? Investigación. Muchas gracias. Muchas gracias.